Hola, ¿qué tal amigos de Canal 3 Multivisión? Mi nombre es Jorge Gómez. En esta tarde me encuentro con los chicos de Runway Academy, ya que en esta tarde tuvimos la oportunidad de poder presentar una coreografía que estuvo muy bonita, de parte de la Casa de la Cultura también, y la impartió el instructor de baile, Kevin Chávez. Sí, como en este ciclo lo habíamos dicho, llevamos también, implementamos clases de baile, actuación y también de modelaje y fotografía. El proceso de preparar una coreografía, ya que como el coreógrafo es muy profesional, lo hacemos en el transcurso de una semana, para podérselas brindar el día domingo. Iniciamos los ensayos usualmente del día lunes al día sábado. Alrededor de 16 personas tuvieron su presentación en baile. Sí, vamos a presentar otra diferente danza. En esta ocasión les toca que presentar salsa. Sí, realmente también eso le está abriendo puertas a los chicos que se puedan desenvolver ya en su forma de baile. Y Kevin es el encargado de poderlo llevar a participar a otro lado y poder dar un show. Sí, realmente el objetivo de nosotros es poder también implementar cosas como culturas de nuestro pueblo, tradiciones y costumbres. Por el momento no hemos salido tanto del municipio porque algunas personas son menores de edad, entonces también tenemos que concientizarnos en eso y pedirles la autorización a los padres y formamos más que todo nuestra sede acá en Chiquimulía. Sí, la verdad que sí hay más posibilidad, que puedan participar en nosotros tanto como en baile y en fotografía. Están las puertas abiertas para las personas, solo tienen que abocarse hacia mi persona y hacer el caso. Que nos puedan seguir a través de la red social como Runway Academy, tanto como en Facebook y en Instagram. Y muchísimas gracias por su atención, les mandamos un cordial saludo de la Academia Runway Academy a Canal 3 Multivisión. Mi nombre es Kevin Mauricio Chávez. Bueno, yo estoy aquí colaborando con Runway Academy, también de parte de la Casa de la Cultura, como coreógrafo. Tuvimos más o menos una semana de preparación. Los jóvenes le están poniendo muchas ganas. Estamos incentivando el arte acá en Chiquimulía. Bueno, pues los invitamos a todos, jóvenes, niños, grandes, que tienen la oportunidad de demostrar que Chiquimulía tiene talento y puede ser uno de los mejores artistas que pueden salir aquí en Chiquimulía. Trabajé más o menos con unos 20 integrantes. Ellos esmeran, trabajan y así es como prosperan. Que apoyen el arte en Chiquimulía porque Chiquimulía tiene talento oculto, pero lo tiene. Solo está de que personas como ustedes apoyen, pues se pueden comunicar con Jorge, que él es el encargado de Runway Academy. Y pues conmigo, que soy el maestro de baile. Soy Diana González y participé en baile con todos los compañeros de la Academia. Y me siento muy, la verdad, muy alegre de estar participando en todas estas actividades. Pues los invito a que se unan a esta Academia, la verdad, es muy bonita. Se trata de convivir con todos nuestros compañeros. Y la verdad que si se animan, pues es muy bonito, la verdad. Y los invito a que vengan, que entren a la Academia, que participen y a ver qué tal les parece. La verdad, la actividad estuvo súper buena, a pesar de la lluvia, creo que la hicimos bastante bien. Y eso nos ayuda a mejorar en varios ámbitos y para desarrollarnos más y darle a conocer al pueblo lo mucho que hacemos en la Academia.